Todos hemos escuchado a Paulina Rubio, nuestra chica dorada y a Thalía, la diosa del pop, dos grandes artistas de la industria musical, que aunque son muy conocidas, yo en una enemistad que ha dividido a los amantes del pop, quien desde hace tres décadas han defendido a capa y espada su estrella favorita. Pero, ¿realmente cuándo surgió esta rivalidad? Vamos a conocer toda la historia en este video. Antes de conocer esta historia, te invito a que te suscribas a Yami y a que le des clic en el botón rojo que encuentras debajo de este video. Hazlo ahora, cada día somos más, nuestra comunidad crece y crece y nos encantaría contar contigo. México 1986. La banda Timbiriche. Era el furor de la época. Paulina y Thalía, como todas unas divas, compartían el escenario. Las habitaciones y, por supuesto, la comida. Eran las mejores amigas, inseparables. Grabaron más de seis discos y el grupo tenía una popularidad que parecía interminable. Sin embargo, todo comenzó cuando fueron contratados para crear una adaptación del musical Grace. Paulina tenía un papel secundario y a Thalía, quien entonces era parte del cuerpo de baile, le ofrecieron el protagónico. Meses después, Thalía se unió a Timbiriche y desde ahí hay rumores de que ambas cantantes no se llevaban muy bien. Fuentes cercanas al artista revelaron que desde ese momento se sintió la tensión y que ambas luchaban por ser las protagonistas del escenario. La supuesta amistad se cayó al piso. En un concierto de Timbiriche, Paulina desconectó el micrófono de Thalía, así como lo oyen. Y ella, sin quedarse atrás, la jaló del pelo en plena presentación. Nos empezamos a jalar el micrófono, no había ni inalámbricos, era ni cable. Imagínate, tú, papá, papá, hasta que de repente se lo jaló yo tanto y ¡pum!, que se lo clavo en la boca. Y se enojó muchísimo. Luego tenía una coleta yo del lado, así, tipo, en las claves, y me la volteó del otro lado. En esa época, a mí me encantó, ahorita sí digo, hijo, qué mala onda, pero sí me encantó. Y luego el público, rarísimo, porque empezaba y nos echaba porras, nos escuchaba. ¡Talía! 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 Después de esto decidieron abandonar Timbiriche. Thalía encaminó su carrera en solitario en 1990 y Paulina la siguió dos años después. Y aunque se cree que ahí acabó todo, realmente no es así. Se podría decir que ahí, verdaderamente, comenzó todo. Ambas artistas vivían en una competencia continua y ambas se disputaban el título por ser la reina del pop. Y ninguna se ha esforzado mucho en disimular que se detestan. Podríamos decir que la década de los 90 fue detalía. Más allá de sus canciones, ella alcanzó la popularidad por su aparición en telenovelas como María Mercedes, María la del Barrio y, por supuesto, la inolvidable Marimar. Pero el milenio fue para Paulina, quien superó a Thalía con su disco homónimo donde se incluyeron los éxitos. Lo haré por ti y el superéxito El último adiós. El segundo round fue en 2004, cuando Paulina asistió a la presentación del disco de grandes éxitos de Thalía, claramente sin ser invitada. El desagrado de Thalía fue tan notorio. A lo que posteriormente Paulina respondió. Años más tarde, Thalía incursionó en el mundo del diseño de lencería. Obviamente la crítica de la chica dorada no pudo faltar, quien simplemente dijo lo siguiente al respecto. Yo modelo todo lo que José quiere. ¿Hasta la detalidad? No, yo no modelo que no se me gusta. A lo que el intérprete de a quien le importa respondió. Tengo muchas cosas importantes que hacer para perder el tiempo respondiendo a las tonterías que dice Paulina. Por mí que se revuelquen su envidia, que se dedique a su carrera y a sus cosas, y que me deje en paz para hacer lo mío, que es trabajar. Después le preguntaron sobre la línea de chocolates de Thalía, a lo que respondió. Los chocolates son muy ricos, pero yo lo que hago no son chocolates, son canciones. Y le mando besos. En la boca y todo. ¡Fuerte, fuerte! En 2017, Paulina publicó un TVT de Timbirichi y etiquetó a Thalía, a lo que muchos fans pensaban que obviamente iba a responder, pero obviamente no fue así. Y no hubo comentario alguno de Thalía. Hubo años de paz, pero en el 2018 nuevamente se sintió la tensión. No solo entre las artistas, sino en sus fans. Cuando Paulina lanzó Me tienes loquita al lado del cantante venezolano Nacho. Y Thalía se unió a la cantante dominicana Nati Natasha con Este si fue un éxito, el tema no me acuerdo. El sencillo de Thalía cogió vuelo y en poco tiempo superó los 5 millones de reproducciones en YouTube. No solo siendo la mejor, sino que desbancó a su ex amiga. Una ex amiga que se demoró una semana para celebrar el millón de reproducciones. Todo parece indicar que Thalía ganó la batalla musical. Pero volviendo al punto, lo cierto es que ambas han desmentido que exista una enemistad. Muchas veces han dicho que simplemente ocurrió un distanciamiento normal de los años, pero el hate que se ha levantado durante tres décadas demuestra todo lo contrario. Y los números también. A la fecha Thalía cuenta con 16 millones de seguidores en Instagram y Paulina tiene 1,8. En 2020, Paulina mandó un beso a Thalía en un directo de Instagram, diciéndole que siempre ha estado muy presente. No lo sé, ¿qué piensan ustedes? Lo cierto es que, así sean amigas o rivales, las dos son grandes exponentes del pop y, gracias a ellas, se le abrió camino a otras grandes estrellas. Por siempre nuestros corazones estarán las dos. Y desde Yami deseamos verlas un día nuevamente amigas y, si se llega a poder, obviamente cantando juntas. Yo jamás en mi vida se ha cruzado la palabra envidia o celos. Soy una persona que estoy muy segura de quién soy y de lo que aporto en lo que yo hago. Me da mucho orgullo y mucha satisfacción que le vaya bien a mis compañeras, especialmente a personas con las cuales compartí, yo crecí y vivencias muy únicas, muy de las dos, muy personales. Make love, o sea, yo no tengo ningún problema. Make love, not love. No olvides compartir, dejarnos tu like y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Síguenos en redes sociales como arroba y amioficial. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Pronto volveremos con más de tus celebridades favoritas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!